En el día de hoy 5 de mis amigos me estarán persiguiendo en Minecraft mientras intentan impedir que yo muera Si yo muero de la manera correcta, gano un punto Mientras que si muero de forma incorrecta o se acaba el tiempo, mis amigos ganarán un punto El primero en llegar a 4 es el ganador También recordarte que la mayor parte de personas que veis mis vídeos no estáis suscritas Es completamente gratis y me ayudáis a traer vídeos cada vez mejores Dentro vídeo 3, 2, 1... ¡Oh Dios mío chicos! ¡Oh Dios mío! Tengo que encontrar lava ¡Eh chicos chicos! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Esperad un momento! Antes de continuar el vídeo tengo que presentaros Project Z Project Z es una aplicación social con la que podrás interactuar con gente joven de todo el mundo Con tus mismos gustos e intereses Podrás conseguir amigos para jugar al Minecraft, ver anime, escuchar música o incluso podrás encontrar el amor de tu vida Podrás usar tu voz para hablar con todo el mundo o también tenemos la función Beat Con la que podrás entablar una conversación con una persona de tus mismos gustos Le das a buscar y en pocos segundos estarás hablando con tu nuevo mejor amigo ¡Hey! Vi que te gusta jugar Minecraft, si quieres podemos jugar un rato También podrás unirte a formar tus propias comunidades Yo por ejemplo acabo de formar mi propia comunidad En la que podrás conocer gente que le guste mi contenido Y este cuerpo sexy Para hacer tu cuenta simplemente tienes que ir al link que te dejaré en la descripción Te registras, haces tu cuenta con la mejor foto a perfil que tengas y ¡Pum! ¡Tienes amigos! Recuerda usar el código de ANMC a la hora de registrarte Ya que si lo usas conseguirás Conseguirás Muchas gracias a Project Z por patrocinar este vídeo Así que continuemos Vale, tengo desierto Lo tenéis muy complicado ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh Dios mío! ¡Fuera de aquí! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay Dios! ¡Wow! ¡Qué no hay lava! ¡Qué no hay lava! ¡Ay Dios mío! Vale, eh, tengo que ir por aquí No, 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 no ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! Vale, voy por aquí ¡Ah! ¡Oh Dios mío! ¡No hay lava, no hay lava! ¡No hay lava, no hay lava! ¡No hay lava! ¡No hay lava! ¡No hay lava! ¡Tranquilos! ¡Corre, corre, corre! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ah! Vale Fuera de aquí No te vas a escapar Oh, lava Si, oh dios mio Se os acabo el juego chicos Se os acabo el juego No, 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 no No, no Que me hacéis Ah No Ay, dejadme en paz No me peguéis No, 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 no Ay, dios mio Madre mia, esto no me gusta Que me hacéis, que me hacéis No, 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 no Ay, dios mio de mi vida Ay, dios mio de mi vida Ay, dejadme en paz Oh, dios mio Oh, dios mio Corre, corre Si, si, si Si Ronda 2 ¿Estáis listos chicos? Oh, dios mio Daño de caída Vale Vamos a ver Vale A ver, donde me subo yo Chicos Chicos Me voy a subir a un lugar alto Que hacéis, que hacéis Fuera de aquí Os veo lento chicos A ver Oh, un perro A ver Toma daño de caída Tío Que no me baja la vida Que hacéis, que hacéis Ay, tío Ay, dios mio Ya empezamos Ya empezamos Fuera de aquí Fuera Guapa Fuera de aquí Tío, por qué no me baja la vida Si me he caído 5 veces Subo Chicos Pero, pero ¿Cómo corre tanto? O sea, involveste No entiendo La montaña de nieve La montaña de nieve Cuidado Pero no le des ideas Gracias por la idea, Rubi ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Fuera de aquí Ay, 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 ay Gracias Muchas gracias por los bloques Ay 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 Y ahora ¿Por dónde voy? Esto no me está gustando Esto no me está gustando Fuera de aquí Ay Que pesados colas telarañas Que sois, Spiderman Fuera de aquí Ay Fuera Ay Ay, no te estoy creyendo Vale Sí Sí Estoy en la montaña Estoy alto Estoy alto Ay Vale, estoy alto Sí 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 No, hay agua Ahí estamos Chicos Chavales Tenéis que ganar una Ay, sofocado 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 El que tengo aquí colgado Oh, Dios mío Ay ¿Qué hacéis con la cañita? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis con las pajas? Vale Ala, ala Ya empezamos Ya empezamos con el Spiderman Ay, Dios mío Que asco Tío, que asco Sí, vosotros reíos Sí Ahí 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 fue Salgo de aquí Ah Sí Me lanzo Oh 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 Oh, Dios mío Oh Vale Una aldea Una aldea Una aldea Una aldea Vale, a ver Vamos a ver Oh Hola Ahí no hay nada Déjame, déjame, déjame Ah ¿Cómo salgo de aquí? Vale, pues Entra y yo salgo Ah Ah No, no Cierre Vale, aquí Chicos 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 Aquí sí Aquí sí Fuera de aquí What Ay Ay Esto está complicado Ven aquí perrito Ven para abajo ¿Cómo se vio? ¿Cómo se vio? ¿Qué me ha ido? ¿Qué me ha ido? ¿Qué me ha ido? ¿Qué me ha ido? Con la caña No, no ¿Qué me ha ido? Con la caña Fuera de aquí Por el lado, por el lado, por el agua Sí 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 Sí, 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 sí Ay, Dios mío Esto es imposible Es que esto es imposible Sí, 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 sí No, 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 no No te creo Es que sois demasiados No, 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 no Sí Sí, 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 sí Muere, 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 muere No te estoy creyendo Sí Sí No, las pociones Tío Voy a morir Chicos Estoy a tres corazones Estoy a tres corazones No Ay Fuera de aquí Tío No puedo poner bloques No puedo, tío Estoy a un corazón Ay, quiero Puedo poner bloques Sí Sí, 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 sí Sí No No, no, no Sí, sí, sí Sí No No, no, no No puedo poner bloques No puedo poner bloques Tío, así no sirve No puedo poner bloques Oye, ¿qué es esto? No Chavales Dos a uno ¿Estáis listos? Ay No me fastidies Ay, Dios mío Ya empezamos Oh, un pollo Un pollo Un pollo Corre, Daniel Corre No ¿Dónde me he caído? What Dejarme en paz No Ya, ya, ya Empezamos, tío No, no puede ser No puede ser Vale, me como el pollo Sí, me ha dado hambre Sí Me ha dado hambre el pollo Salgo de aquí Chicos Os veo lentos Vengo por aquí Vengo por aquí Vengo por aquí ¡Ay! ¡Afuera! Dejarme en paz No, 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 no Sí, sí, sí ¡Ay! Sí He salido ¡Ay! A ver Salto Salto Corre, Daniel Corre Vale Hacemos así ¡Ah! ¡Ah! Así, así, así ¿Qué hacéis, chicos? ¿Qué hacéis? ¡Eh, vale! Y me voy por aquí ¡Ay! ¡Ay! Eso Vosotros darme golpes Así puedo bajar más rápido de vida ¡Ay! Solo cuatro minutos ¡Ay! Esto no me gusta ¡Ay! Vale Vengo por aquí ¡Hola, chicos! Pues me quedo aquí ¡Oh! ¡Ya he bajado! ¡Ay! Ahora no puedo correr No puedo correr ¡Ay! No, 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 no Esto no me gusta ¡Ay! Pues me escapo ¡Fuera de aquí! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! No puedo Bueno, sí puedo Bueno, no puedo Bueno, sí puedo ¡Ay! ¡Oh! Dejarme en paz La de bloque ¡Fuera a todos! ¡Ah! Salto el tigre Fuera de aquí Fuera de aquí Vale, sí Dos muslitos Queda muy poco tiempo Queda muy poco tiempo Pues os tapo por ahí ¡Oh! No, 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 no Dejarme en paz Dejarme en paz Fuera de aquí Fuera de aquí Y ahora como salgo ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No! Un muslito Tío Un muslito 40 segundos 40 segundos No, 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 no Fuera de aquí ¿Cómo que te la venga? Ahora sí Ahora sí No, 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 no Nah, es que esto es imposible, tío Ah, me dio un muslito ¡Tres, dos, uno, no, no! ¡Explosión! ¡Oh, necesito un creeper! ¡Ahí hay un creeper, chicos! Tengo un creeper Tengo un creeper ¡Hala, creeper! Explota Explota ¡No, no, no! ¡Al agua no! Explota 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 Dejarme morir ¡Sí! ¡Ay, no! Pues me voy, pues me voy, pues me voy Me voy a buscar un creeper marino ¡Fuera de aquí! ¡Gracias, gracias, Gorto! ¡Muchas gracias! ¡Vale, venga, vamos, vamos, vamos! ¡Baja, que es mío, que es mío! ¡Que me dejo de mi marco! ¡No es tuyo, es del estado! Vale, salgo aquí ¡Arcel, adiós! Creeper, un creeper, solo necesito un creeper ¡Los mato, los mato, los mato! ¡Uah! ¡Crieper, cuidado, cuidado! ¿Dónde hay un creeper? ¿Dónde hay un creeper? Que yo tampoco lo veo ¡Puñetero delfín! Eso, gracias por pegarme Gracias por bajarme la vida ¡Sí! ¡Sí! ¡Un creeper, un creeper! ¡Explota, explota, explota! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tres a dos, chavales Empezamos la sexta ronda A ver ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no me fastidies! ¡No, no, 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 no ¡Uy, uy, 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 esto no me gusta nada! ¡Ay, por aquí no puedo entrar! ¡Fuera de aquí! Bueno, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos con los... ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no empecemos, no empecemos, no empecemos, no empecemos! ¡Hola! ¡Te espero aquí! ¡Qué asco que das! ¡Qué asco! ¡No, no, no empecemos! ¡Oye, oye, no empecemos! ¡Ya empezamos con los Peter Parkers! ¡Uy! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Que me matáis! ¡Ve a tu para acá abajo! ¡Uy! Vale, necesito uno de estos ¡Ay! ¡Trapa acá! ¡Muchas gracias! Tricky, tricky, tricky Tricky, tricky, tricky Hacemos así, así, así ¡Ya tengo! ¡Ya no podéis hacer nada! Y ahora me voy por aquí Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Chicos! ¡Os veo tensos! ¡Os veo tensos! ¡Estoy en el Stronghold! ¡Ay, la madre que os trajo! Vale, pues me voy por aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Dónde hay Blazes? ¿Dónde hay Blazes? ¿Dónde hay Blazes? ¡Ah, esto no es un Blazes! ¡Ah, que me pega! ¿Dónde hay Blazes? ¿Dónde hay Blazes? ¿Dónde hay Blazes? ¡Allí hay un Blazes! Voy a por él, voy a por él ¡Uy, espera, espera! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me van a matar, me van a matar! ¡Uy! ¡No te creo! ¡He perdido! ¡Pero qué imbécil! ¡He perdido! ¡Sí, sí, papá! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Vale, chavales! Última ronda Estamos en el End Porque tengo que morir por el dragón ¡Dragoncito! ¡Ve aquí! ¡Dragoncito! ¡Por favor! ¡La dragona no baja! ¡Sí, sí, sí! ¡Me dispara, me dispara! ¡Sí! ¡Dragona! ¡Ve aquí! ¡Me voy a morir, chicos! ¡Ay, dejadme morir! ¡Pero queréis dejar que me muera! ¡Ay! ¡Dos corazones! ¡Estoy a dos corazones, chicos! ¡A ver! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos con los Spiderman! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay! Oye, ¿sabéis que si me dejáis aquí y la dragona me dispara ganaré yo, ¿verdad? ¡Dragona, ¿quieres bajar? ¡Me cago en la leche! ¡Oh, la dragona está aquí! ¡Voy a por ella, chicos! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Que la dragona está ahí! ¡Dragona, ven aquí! ¡Dragona! ¡No, no, 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 no! ¡Dragona, voy a por ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias!